Tiene un píxel demasiado bueno, tío. Siempre te voy a esperar, no hay problema. Muy bien, chavales, es el Caramelo y estamos en Rainbow Siege. ¡Amigos! ¿Qué capítulo es este? ¿Tercer capítulo de Rato Champion? Creo que sí. Eh, mapita de club. Me han invitado a un montaña, han metido una caveira. Yo no sé muy bien qué es esto, pero bueno. Vamos a ver cómo hacemos esto. De normal aquí suelo jugar con un Rook, ¿verdad? Eh, ¿queréis que juegue con otra cosa? No, voy a jugar también con un Rook. Bah, me apetece. Por cierto, decir que esto lo estamos grabando lo estamos haciendo en directo como tal. Pero bueno, estábamos debatiendo entre... Bueno, tenemos varias cositas aquí en mente ahora mismo en las charlas. Una de ellas era cuánto es el precio como tal de la luz de que pagáis cada dos meses. Yo lo he comentado, así como tal. Y tengo que decir que es bastante carito allí a nivel general en América como tal, la verdad. ¿Por qué no se está comentando? Digo, aquí, cada dos meses estoy pagando yo 120-130. En España, ¿vale? Está comentando. Bueno, algunos tienen más, menos, tal cual. Allí me han dicho unos preces que me he dicho más, más. Claro, ya. Luego, aparte de eso, mi vida utópica, amigos. Esto que, pero ya, no me da tiempo. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córre, Mary Jane! ¡Córre! Está cambiando muchas cosas. Vale, me va a dar tiempo. Tengo que poner una alarma en escaleras. Porque sé que si no, nadie va a poner nada. Voy a llegar un poco tarde. No pasa nada. Ya me está viendo gente o está comentando sobre mi vida utópica. Me encantaría vivir en el campo, alejado de la sociedad. Alejado, pero no tan alejado. Es decir, alejado sí, pero con mi internet y mis cositas para poder seguir trabajando, ¿sabéis? Ahora tengo que pasar por aquí, porque ahora por abajo... Sí, me he quedado aquí, máquina. Lo siento mucho. Está maldando un poco por el culo, ¿vale? ¡Eh, hostia! Están aquí, vale. Ok, ok. Es un maverick, ok. ¿Es un maverick o qué cojones está abriendo de abajo? Maverick, ¿qué cojones está abriendo de abajo? Vale, ok. Hostia, como se la han fundido, amigo. Me tengo que dar aquí para que la flecha no me vea. Tío, tengo los manos y me voy a quitar aquí de la perra, ¿eh? ¿Quién se ha muerto? Hola, se la han... ¿Estáis, careful? Ahí va. Mamá. Vaya puta, también te la ves, no loco. Mamá, que es el time de la ver, no, tú. ¡Vaya limpiecita, tú! Nada, contra la calma, gringa, amigo. Tenemos camarera, no lo sé, no lo sé, tenemos camarera, la verdad. Eh, tú, sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, si le es que yo lo vea, me enfado. Esa es. Muy bien, venga. Adelante, a proseguir con el vídeo. Buena limpieza, nos han pegado tú. Han muerto todo el mundo, como si... Y además, totalmente absurdo, sin hacer nada. Simplemente cortando. Abres cosas y mueres entero. Perfecto. Ay, me han quitado el smoke. ¿Por qué tanta gente últimamente llamándose así? Petiti. Porque este también jugué con el otro día. Bueno, contra él, si no recuerdo mal. Eh, bueno, ponía Petiti37, si no recuerdo mal. Me hubiera gustado... Esto... ¿Qué pillo, tío? Venga, vamos, mute. Me hubiera gustado, gente, un smoke, 100%, pero bueno. Dice, no sé por qué creo que te mola el metal o el glan. No sé ni qué es el glan, la verdad. No, no. No me mola nada, prácticamente. De hecho, soy todo lo contrario. Música... Reggaeton. Reggaeton, más bien. No, ¿van a cerrar ahí? ¿Por qué me van a cerrar ahí, tío? Alexandro, hijo. Bueno, vale. Pues eso ya me va a jugar bastante. Le he dicho, mi vida autótica se debe tener en mitad de... No... Bueno, venga, va. En mitad de la nada. Con mi tene para seguir trabajando. Y poco más. Ash. Ash. Es que no quiero quitarle esto. No sé hasta dónde llega esto, la verdad. Voy a probar. Es una puta mierda, perfecto. Increíble. No he puesto ni un solo mute. Perfecto. Madre de oso. Venga, hombre. Me cago, tío. Por ajustar lo máximo posible. Venga. No tenemos armas, no, no. Vale. Vale, a ver, ¿tos túneles? Esos túneles. A ti dice que no me maten, por tu padre. Vale. Nada, gente. No, no. Me querías de quedar yo allí. No tenemos nada, tú, aquí. Esto es un desastre. ¿Por qué? Porque la puta Valkyria ha cerrado una posición en la que no tiene que cerrar jamás. ¡Mama, tú! ¿Cómo está mi primo? Hostias. Válgame, señor. No, tronco. Jaque mate. Me cago, tío. Espérate. Me cago vivo, tío. ¿Ahí está leando el chaval o qué? Bueno, amigo, bien. Ah, increíble, ¿eh? La participación. Ahora vengo. Vale, ahora sí. Jete, sorry. Madre mía, tú. Te ha agaché la mar. Juega bridge con ataque. Está complicado porque lo han prohibido. Qué bien abrí esta escopeta, la verdad. Qué bien abrí. No sabía dónde íbamos, pero bueno. Era lógico que si hemos perdido la primera y hemos ganado la segunda, íbamos a abrir aquí de nuevo. Montaña, está también vetado. Ah, no. Sí te ha vetado, me cago en su padre, tío. ¿Vas a venir aquí? No, ha sonado al alibi, ¿no? ¿Has sonado? No, ha sonado algo que nada. Este que cerrarlo... Van a hacer exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es... A ver, pues siendo smoke, eso habría que... No, es que da igual. Sí hay que cerrarlo, sí o sí. Sabe quién sea, tío. Aquí la gente no está cerrada de una mierda. ¿Cuánto se ha cerrado, tío? Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de diez. Está increíble, amigo. Y aún así, no lo veis, pero hay refuerzos libres todavía. Me cago en día, tío. Me cago en día, tío. Es una locura. Es una locura, chico. Y tampoco porque la gente no refuerza, tío. Me quedas tú allí, me quedas yo aquí. Justo, sí. Dale, coño. ¡Ostia! ¡Qué gilipollas soy, tío! De verdad, ¿eh? Soy rocesao, tío Lo siento, gente No tengo nada de gusto, tío Soy rocesao, de verdad Lo siento, eh No tengo nada de gusto, tío Juego con muchos... No sé, ¿cómo decirlo? Juego con prisas, tío Juego con prisiñas Sí, no sé por qué he hecho eso Ahora me he engañado Soy literalmente mi equipo Literalmente, ¿eh? Quería ver cómo se siente ser ellos Y la verdad es que se siente muy ridículo Eh... No con contraction Careful, will you? Ya la construcción Ya, ten cuidado, amigo Hay dos Puede que no esté en construcción Se ha ido todo fuera Bueno, pues, está increíble No, no Ahí va Es aquí coñero, tío Lo has visto, vale Hostia Y llega corriendo y se lo hace Esa estaba Esa era lo que había Está la que estaba con este, tú Toma, ahí está Está tirado Dale, huevo Oh No estaba tirada Hostia Pues vaya mierda Está súper cheta la escopeta O le pica un pico y me mata Sí Sí, sí, sí Nada, le pegaré el tubillo Voy a ver otra cosa Vale Ahora sí que sí Joder, que yo le voy a volver un escudo, tío Si uno fuce, no quiero Jugamos un capi Jugamos un capi, va Y sí Y encima eso Encima es un salud Uno Es decir Un operador Que es ultra Blandito Le pega y no lo mata Vale, tío De hecho, gente Juga con prisa, tío He llegado de lo del repartido No sé qué No sé cuánto He llegado a hacer esto Reforzar todo Total, que me quería ir a una posición Y al final he dicho Voy a asomarme aquí Y luego he dicho Digo De hecho, cuando me estaba asomando He dicho Digo, pero ¿por qué hago esto? No están acá, eh No No están acá, no Me he cago con 10 Esto en Fast and Furious era mejor, eh Vale, están en el gimnasio Entonces aquí tampoco Vale, vamos a salir por otro lado pues Pillamos un Saints Pillamos un Saints Si pillamos un Saints Y... Para aquí Nada, que en el gimnasio Vamos a intentar hacer No solo cosicas Llevo sin guarda Desde el jueves Estamos al lunes Se me ha hecho ver Alguna cosa negra ahí tú En la sombra a la derecha Nada Garage Swat o bingo, ¿no? Okidoki Pues la verdad es que es súper inteligente, ¿no? Esa... Esa cámara ahí, ¿no? Ese también es igual que yo Tiene la misma idea que el de tirarse Enfrente de... De la apertura Vale ¿Dónde iba a poner los climos? Aquí Lo malo es que aquí lo pueden romper desde esa ventana Ahí sí, vale Mi idea era Vamos a romper ¿Para la rota trampilla? Si no, rompo yo Vale, está rota ¿Quién se ha muerto? Vale, amigo, buena Vale, y mi idea es meterme desde la ventana Lo malo que tienen esos gollos Uy, va Tienen ahí el mute Pues ese mute es poderoso Ese mute directamente es por Y para quitar esa... No puedo romper el ataque de 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 ataque. ¿Por qué? Porque tenemos aquello abierto Lo malo, que ese muto me va a joder bastante ¿Está plantado, dicho? Tendré rotación abierta Me mola mucho el italiano como sonido, eh Me parece bonito, tío Y de hecho, gente, una cosa muy guapa que me pasó Que yendo de una cosa que ya contaré en un tiempo Estuve hablando literalmente Podía hablar perfectamente con alguien Yo en español y esa persona en italiano O sea, yo lo hablaba en español Y esa persona me contestaba en italiano Nos entendíamos perfectamente, era maravilloso, la verdad Te lo juro, eh Me hablaba en italiano, pues prácticamente entendía El 90% de lo que se hablaba Y él más de lo mismo Era maravilloso Me parece muy chulo, la verdad Yo estoy aprendiendo de italiano Es bastante sencillo Bueno, sí, sencillo Un sense Venga, me voy a coger un sense, eh A ver si te digo En el forno de pietra Un otro formaggio Van a estar aquí arriba Voy a coger un sense igualmente Luis Ragaz se manga la meta Pues ahora mismo así Como tal, no Pero hablando como tal en persona Presente El lado del sur Pasa similar con los de Brasil Bueno, a ver, normal también, ¿no? Es decir, que se entiende muy bien el portugués Más de lo mismo Al final el portugués Español Italiano Son muy parecidos Tienen obviamente sus cositas Y también depende de quién lo hable Porque me pasó una vez Por ejemplo Yo el portugués lo entiendo Va a decir El portugués hablado lo entiendo Ahora Una vez allí trabajando Donde estaba Me vino un señor mayor No me acuerdo si era un señor o una señora Y me hablaba En portugués cerrado De esto de pueblo Decías Mamá No entiendo una merga No entendía nada, eh Claro, no Muy buen amigo Muerto por el garaje Ha dicho Sí, 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 sí Voy para allá, amigo Ay Hasta me engarraje Lo malo es que no tengo nada Aquí un cabello hubiera ido increíble Una localidad de una bomba Voy a piquearle en cuanto Viera garaje Lo digo Riusciamo a prenderlo Garaje Spaghetero o no Eh, boh Se Twitch fa el goyo Sopra sí Tiene un pixel demasiado bueno Tiene un pixel Ma con la lista Siempre te voy a esperar No hay problema C'está en el garaje Qua, sur ping Es que Hay que tener paciencia En esta vida Toma, galletón La verdad es que es increíble Como el Sengs Ha caído justo Donde lo quería Digo Para que me tape la puerta No me tapo una mierda Va a ser buena suena Vale Pues Me imagino yo Que irán abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque han perdido Perdón Han perdido la de gimnasio De primeras Luego han perdido La de dinero Creo que nada va Irán abajo, eh Vamos a ir con un Sengs La verdad Personaje muy infavorado La verdad Me parece bastante bueno Dile, chicos Tú sei molto Vamos a ver Raiden Pero esto Joder Dice Tú dile Tú sei molto bello Raiden Se piensa que soy como él Que le gustan Todo Todas Le gustan Vamos Puto raiden Tío Con tal De meterla Le digo a donde Cago en día Pupurí Joder Eso de que no me salten Lo que he querido Es saltar aquí Vale Van a estar abajo En principio Si, veisme Perfecto Bueno Si también Sube de perro Andiamo Andiamo A mi me decía Mucho El 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 Ryuk Que era ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo Su nombre Me decía Mucho Andale, andale Y digo Que eso no Digo que eso es más Eso es más mexicano Que otra cosa Hostia No he visto No lo he visto Tiene esa movilidad Tío Que pena Haber fallado Bueno, fallado No haber dado la info De eso Pero tampoco la tenía Tío Está abajo Vale Mucho Zune Amigo Mucho Zune Que le ha muerto Al de arriba No Voy a apuntar aquí Porque más o menos Esto es lo que ellos No deberían ver Sabes Siempre hay alguien Que se asoma Por este lateral Un drone garage Vale Que hay un drone garage Que ellos me revisan Bar, bar uno Lo siento Subbar Vale, uno en bar Vengo cuatro Arriba Flank Magazine Ay, le he pegado En la oreja Tío Qué pena Pensaba que no sé Porque había muerto La valquiría Qué pena Cagada monstruosa La verdad Ay, pero el sniper Que le he dicho Bueno, lo comenté al principio En el directo Vale Que he visto Que donaste fuera de directo Para felicitarme Tío Lo he dicho Joder, qué gracias La verdad Porque lo he visto Justamente ahora Que es cuando me he fijado Más en las alertas De lo ves y tal Y Y lo he dicho Que gracias La verdad Que te acuerdes El mismo día Del cumpleaños Que no haga directo Y diga Hostia, voy a Felicitarme Gracias La verdad Gracias Igual que otro día Fíjate No soy yo mucho De que me den sorpresa Porque no sé No estoy acostumbrado mucho A recibirla Y el viernes Cuando se olí mi cumpleaños Y tal No me esperaba Realmente en nada Porque tampoco Me había comentado nada Ni me esperaba en nada La verdad Vale ¿Qué voy a hacer aquí Antes de cagarla? Por Vamos abajo Vale Mejor abajo Sí Mejor un smoke No, me lo han quitado Pues Este Y el arma Si no tengo el arma Se debería ser con el otro No me importa Voy con él Voy con él Está bien, está bien No, ya está Estoy pensando De hecho No me esperaba nada Y coge mis colegas De allí Dice Ahora vengo O sea, para afuera Yo ni me lo esperaba Y de repente Viene así con una bolsa Hostia Me han regalado un funko Que lo he comentado antes Mi ángel Me han regalado un funko De De column Y ellos me han regalado Un funko De De la cazán Y la cazada Acer Y ya Y digo Joder, pero que guay Y una camiseta Que la camiseta era la M Y digo Buah, esto me voy a poner Como si fuera el Kiko Con chiquitilla Uso de normal Una XL Me la pruebo Y digo Joder, pues me encarga perfectamente Será por la talla Que rápida Y un cantado, tú Vale Esto parece una mierda La verdad Pero me parece bastante bueno Por el hecho de que Desde aquí se cubre este ángulo Y donde se suele esconder a la gente Justamente en el lateral izquierdo Esto está bien No No me gusta nada Cuando se hace eso Además se ha abierto Pero no me importa No sé que me ha cargado Me he quedado yo aquí, ¿vale? Me he quedado yo en esta posse Tengo aquí bastante ángulo de todo Aquí Aquí podríamos ver este lugar Aquí Todo esto Lo malo es No, regalo, vamos a tirar la JIT Eso es túnel Ahí tiene esto, ¿vale? Como muro yuso No, no hay en el drono 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 De hecho, no hay en el drono De hecho, lo que voy a hacer Es que si no esto no funciona Más que nada Porque si no Si no lo tienen No le va a dar Vale, azul no lo tiene mi compi Él ya la quieren cazar Mientras que él ya se mantenga Para ir conmigo Está perfecta ¿Te vas a seguir transmitiendo Dos torneos y tal? Sí Siempre y cuando haya drop En estos torneos como tal Túnel, dock Vale No, construction Ha hecho túnel, vale Pink for, pink for dock Ok Encarga tú de esa, amigo Tiene ahí buena No, no va a subir No, no va a subir No va a morirme Bueno 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 Estoy cubrido aquí, tío Vale, cerramos la puerta Vale ¿Túnel dead? We had defuse on tunnel No doy le a venir más ¿Dónde? Rata Vale, la tiramos así Scala, scala Perfecto No, funciona Ahora Lleva a todo solo ¿Dónde, eh? Blo, blo No creo que me pique agachado Entre tu y yo Está buen tirito, eh Vale Vale Podemos atacar O sea, me defiero ¿Pueden defender todo? No estoy del todo seguro, eh Sí pueden defender todo Vale Claro, porque es el empate Claro, es el empate Y hemos ganado simplemente la defensa Vale, vale, vale Pues Voy a ir con un Capi De primeras, eh Es decir La Zami Sedante La podríamos haber matado mucho mejor Mucho más fácil Con el fuego de Capi La he hecho de ahí En ese momento Puse Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Vamos a seguir transmitiendo Ah, lo he dicho Que sí que ahora En el tema de los torneos Pasa que de momento La temporada pasada No hubo torneos Es decir No hubo Major Ni hubo Invitational No hubo Major Y pues no puedo transmitirlo En esta temporada Espero que sí que haya Majors La verdad Por si no va a ser una mierda Pero bueno Me imagino que sí que habrá Perfecto Y lo he dicho Pero en Sniper Sí, también grabaré Grabaré De hecho he estado Quitándome el vídeo de encima Porque tenía muchos vídeos editados Perdón, grabados y tal Y los he estado editando y subiéndolos Y me pondré a verlos analizando Vale Lo que pasa es que no os preocupéis Me pondré a verlos Tiki, 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 tiki Toto, toto Me pondré a ver todos Los analizando De hecho una persona Me enseñó su primer Ace Y lo estuve viendo Y luego quise Quise hacerlo Como para una analizando Pero bueno Hay veces que veo cosas Pero yo creo que es por Simplemente por la luz Vale, nos tiramos de aquí Que hace unos efectillos raros La luz, tiki Uy, no me deja por el drone Vale, vamos a romper este Ay, uy, no estamos ¿Qué coño han hecho ahí? Tiene otra vez ese Están ahí escondidos Los perros Alguien en el garaje Quiero asegurarme el primero de esos Me han suelado de shots Pero frate Lo quiero ver Sí, sí, sí Por el video Me quiero coger el ángulo Qué asquerosidad Jugar a Zami así Te digo, eh Qué puta barbaridad, tío Qué puta rata eres, hija A la madre que te parió, hija Me cago un día ¿Tenemos que hacer picarme o qué? ¡Eh, no! Madre mía El ratón, tío C4 Son dos Vale, esa que era una No plantar en la smog, frate Ok ¿Estás esperando a C4? Eso era un gollo, tío Casi un win de gollo Menos mal, tú Ahora ya, venga Muérrete ya, coño No puedo, tío Madre mía No lo ha plantado Ok, no, no He drop Estamos trampillas Sí Ay, que le he pegado Qué malo soy Qué malo soy Qué malo os dijo Qué malo Ay, cómo me he fallado eso, tío No me lo he esperado tan cerca, eh Me he esperado que estuvieran contra ellos Maldita Sammy, tú Vaya porco día Que de hecho, porco día Yo no sabía que era tan, 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 tan Tan feo para ellos Pero bueno Es normal Entendible Me estaba muriendo, eh Con el pinchitos Vale, bien, hombre, bien Alexandro Me han gustado todo La verdad, han jugado todo Es bien Vamos a dárselo a Los que no tengan nada Ah, pues tienen todo Perfecto Pues Alexandro Y a Gio Increíble el trabajo De estos jugadores Siguiente Ciento, doscientos ¿No? Cuatrocientos, veinte Ciento, siete Vale Multiplicadores totales Del diez de por ciento Eh Muy buena la primera partida, eh Dicen aquí el clean De la ventana Me gustó mucho Me alegro mucho, me alegro, tío Me alegro Fue bueno, joder Es que Cuando te pillan ese pixel Hola, cariño Cuando te están pillando ese pixel ahí Con, con Que, claramente, tienen Esto, ¿saben? Desde este lugar Hostia, es para hacer tanto justamente aquí Tirando a Prefire Sin saber exactamente dónde es Es una Es una guardia loca La verdad Sí Hola, cariño ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Bien ¿Sí? Ahí, grombre Vete con mami, corre Vete con ella, corre Corre Pupurín Y además Dos veces haciendo lo mismo Digo, chica Joder Sal a la calle un poco ¿Sabes? No lo sé Sal a la calle Que sí, que te ha permitido Que se juegue así a Zami Pero Uff 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 La verdad Uff Tengo una duda ¿Consideras que Blackbeard es un terrible operador? Sí Porque no vale para nada Es decir Su habilidad Es su debilidad Literalmente O sea Porque cuando tienes el escudo Y vas a picar una ventana Antes de tú como Blackbeard Ver algo El que está dentro Y te está viendo ¿Por qué? Porque está viendo como Ese pedazo de escudo Se va asomando ¿Sabes? Una desventaja No es que te protege la cabeza No, no protege Si te pegan un disparo Y mueres ¿Es para mí o para ti? Es para ti Ah, pues entonces no lo hablas Es verdad Es tu regalo Es verdad Te regalo Claro, he ido a por el paquete Lo he dejado allí Y lo he dicho Ah, bueno Es verdad Es el regalo de la jala Dice Cierto En versiones fijas del juego Ese escudo aguantaba muchísimo Sí, a ver Es que antiguamente El escudo era una locura Estaba rotísimo Antes de hoy No va para nada De hecho Por eso la cuarta temporada Se va a re-workear Y me parece bien La verdad También te digo Creo que deberían hacer eso Con operadores Que no sirvan para nada O que estén totalmente En desuso Ya le hicieron su momento Con Tachanka Aunque yo Tachanka No lo hubiera hecho La verdad Porque al final Tachanka era un operador meme Tota para lo que han hecho ahora Que nadie lo coge usualmente Yo no lo hubiera hecho Era un operador meme El tema de la torretita El tema de no sé qué Estaba guay No tiene ningún tipo de utilidad De hecho no es meme No es nada Entonces para qué Tener eso Vamos a quitar algo rápido ya Más que nada Para que no me quiten montaña Prefiero Esto iba a decir Una doca heavy Dice la torre tan a goz Es que de hecho Me estuve viendo hace poco Un vídeo mío De Tachanka Y es que estaba guay Tío Proteger Y de hecho Era una en que me hacía En Ren Un club es guapísimo Estamos en el mapa de banco Tienen que atacar ellos En la zona de cámara Que es donde tenemos ahí de Ren Pues había un castle delante Justamente en la entrada Que va hacia Azules Bueno Sí, la entrada de Azules Tenía Una puerta de castle Un escudo delante Y yo con la torreta detrás Eran ellos Romper la puerta de castle Y encontrarme en la torreta Una locura Una cabrera Sex me parece que está bien A mí Sex me gusta, la verdad Y cambié también a Sex Es que ¿Sabes qué pasa? Que tiene una función Lo que pasa Que hay otros personajes Que también la cumplen Ahora Plucky La función que tiene No tiene No vale para nada ¿Qué ha pasado? Está aquí, está aquí Está aquí Está buscando a la mami Sí, me pegamos Es con ella, core Es con ella Te va largo ¿Qué me pillo, gente? Uy, coño Me caigo Un smoke, la verdad Es que no sé Estaba dubitativo Me había visto ahí Pensando y haciendo brutitos Quería un dock ¿Para qué? Para poder abrir Con la secundaria Y así tener un poco De todo Hello, guys ¿Cómo abre esta vaina, eh? Venga, ayude por aquí Lo he dicho Quería un dock Con el tema de que Me apetece una mira larga Me gustan mucho las miras largas Y tal Ahora yo, estoy sorprendido Lo que le he dicho es la S No tengo que hacerlo De quitarle el refuerzo Que tiene justo al lado No tiene sentido Más que nada Porque él ya perde tiempo Buscando otra cosa que hacer ¿Sabes? Tenía que haber ido yo Para otra Vale Cerramos a la izquierda No cerramos La quedamos ahí Mientras Incluso me voy a quedar Yo aquí Vale Y esto Tenemos Me paso ya para allá Para que no peguen el wall Vamos Ya vamos desde aquí Este pixel De aquí para allá Vale Tengo la arba Es el que hace el de aquí No ¿What? Sí, sí, sí Mira aquí abajo Pero ¿Dónde se han comido ese...? ¿Dónde se han comido? Tengo la arma, ¿verdad? Sí ¿Dónde se ha comido ese lesión, gente? Se ha comido la lesión de aquí Se ha buggeado Bueno, green Sigue estando la arma, ¿verdad? Sí ¿Qué bien lo han hecho, eh? Vale No, no puedo ir a por el... No parece... No parece... Pues... Me haces copetazo le he pegado al Deimos, eh No me quedaba otra, eh Pues aquí me puseaba Revoliendo un cargador ¡Recargo! ¡Cubridme! Se ha buggeado eso, tío ¿Pero podré pasar por ahí? ¿Dónde estaba...? Estaba aquí, ¿verdad? Ay... La verdad que ya que es el puto puerco Para llevar ahí dos putas horas, eh Amigo Buenísima Toma Vaya, bota que he pegado La Maru, tú Cómo ha volado, eh Cómo ha venido por abajo Por las trampillas Lo bueno es que lo he leído rápido, tío Ha sido sonar y enseguida me he dado la vuelta Y lo he ido siguiendo Venga, va He dicho que es un 2 que me parece bastante bueno Porque al final Él tiene mira larga La MP5, una arma que tiene cero retroceso Tiene la secundaria para poder abrir Y encima tiene tanto cámaras como Los alambres, está muy bien Aunque aquí te digo Aquí igual hubiera cambiado mucho, eh Si no hubieras tenido las alarmas Ya que ha sido literalmente la alarma Lo que me ha dicho Sé dónde estás ¿Sabes? Me ha tirado la primera ganada Perfecto Para que me quite de aquí Han aprovechado justo en ese momento Se ha metido la Maru En el momento que se ha metido la Maru Yo me he puesto a disparar a la Maru La he tirado El otro me ha tirado La granada de mí Ha pulseado Y gracias a la alarma Yo sabía dónde estaba Prácticamente Si, no hubiera sido más complicado Obviamente Vale Abro yo 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 Vale Esto estupendo Todo abrido Pues Esto estupendo No se habéis dado cuenta He tenido Justamente Antes de cruzar Lo que he hecho Ha sido recargar la escopeta Porque Lo que ocurre muchas veces Es que Pasa esto Sacas a la escopeta Y vas a disparar Y ¿Habéis visto eso? Y te jodas entero Porque no tienes la bala Metida en la cámara Quieto para Quieto Quieto Me voy a quedar de aquí Va ¿Qué tenemos? Vale Vale Amarillo Va a estar bastante bien defendido Si acaso Aquí Nada Y el arma Está bien todo Aquí Bueno Mantengo Simplemente ¿Es el arma? ¿Es el arma? Acapa ni en hatch Acapa ni en hatch Acapa ni en hatch No, es inside, hit drop Tío, no es posible, o sea, como es posible que se tire No se escuche una mierda, tío Mira esto No se ha escuchado una mierda No se ha escuchado ni que se agache Un tío que pesa 420 kilos En seco, que locura Juego de mierda, tío No, no, que es así de puto asqueroso y absurdo este juego, tío Contamos 1 a 1 No tenemos el precio de esta mierda Y súper pesado Mira, se tiene que haber escuchado Hasta cuando se ha acercado a trampilla Esto es una basura, hombre Esto es una mierda Pillame un pulse Pillame un pulse Venga, va Es que no me apetece el pulse La solución sería que los compis utilizaran O vieran para arriba No sé Vamos a meter esto aquí Vamos a meter unas buenas candelas Que a tope Ay, coño No tenía escopeta Pensaba que sí, tú Vale, tenemos para abrir No tenemos absolutamente a nadie Para abrir nada Tengo que recoger la escopeta, tío Tengo que recoger la escopeta Esta partida a nivel pirori Está rota Está perdida Acabando de parecer ridículo, tío Cambio a Talos Cambio a Talos Esto es duchas fondos, sí Vale Tiene una ahí con la madre que me parió, tío No No van a entrar por aquí Espera, espera O era un bug O una sledge Una sledge Estaban baiteando A ver, ya tenemos, ¿no? No 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 Jagal es no dead Killed some other Sí, vamos a dar Tengo un láser, sí No sé si hay alguien aquí, tío Creo que se acerca alguien muy despacio ahí No quiero hacer ruido porque si vienen por amarilla Aquí no me ven No, no tiene que haber piqueado, ¿eh? ¿One yellow? Yellow, yellow Ay, hostia Mamma mía, se lo ha hecho y no sabe cómo la madre que lo parió No tiene que haber piqueado al otro, ¿eh? La verdad Toma galleta Vale, este le he pegado Ah, este era el del C4 Que era un sledge, un bug Un sledge Está hablando alguien Ah, aquí, pero no funciona Vale Vamos con un esto A ver, un E2 Mira, luego me gustaría verlo A ver si me acuerdo Ha sido ronda número 3 A ver si estaban viendo el C4 Es que han tardado muchísimo, tío Han tardado mucho en entrar Eh, yo diría al 90% Que salían del C4 Estaban baiteando al C4 Al 90% Más que nada porque la ronda estaba dentro Estaba rompiendo por la otra zona Digo, no sé Aquí llevan ya un buen ratazo Pegando por razas al aire Pero todo rato, por razas al aire Y el tío ya ha roto un trozo del suelo Digo, me lo voy a romper Y antes que me lo rompa le pego Y ha sido justo pegarle y... Y en fin Hola, tres trozaconos Bienvenido, compañero Escudito, va Si están aquí ¿Por qué están aquí abajo? No, no Pues me he pasado yo con el tiempo Entonces Tenemos para abrir La oso tiene pens Como tal, sí Pero me refiero a este jugador Sí tiene Vale Me voy yo entonces con este Eh, dos de... Dos de momento no llevan C4 Esto está bien Debería tener humo Está perfecto Con el 3 de 5 segundos Espera que escorpos Ponga el escuelas Ok Tengo que meterle la bomba Que localitario desactivar la bomba Tengo que ir con él, eh. Si el tío me espera, voy con él. Tengo que coger un sitio en el que para empezar recargo. Ya no puedo. Mamá, pues sí. Esto está bueno. Tengo que pirarme. Tengo que pirarme. Aquí, coño. Aquí, puto. Me voy a venir aquí para abajo. ¿Es el Scopus? Sí. Vale. Mucho cuidado aquí. Este es un escáner. Ah, mira. No me ha roto ni la cámara de fuera. Tenemos aquí a dos. Me sigue viendo desde ahí. Me gustaría verlo, la verdad. A ver. Perdón, el que estaba en el Spawn Kill estaba muerto. Es decir, en el momento que hay un tío que lo tira de Spawn Kill y cuando alguien va a revivirlo, muere también, dale por perdido. Ya ha muerto una persona de más, no hace falta que mueran dos. Ha sido increíble. Ha sido majestuoso. Ha sido majestuoso, la verdad. Eso te digo una cosa. Eso no debería considerarse ni hitbox del personaje, eh. Pero bueno. Y te metes al lado a una de las riñoneras. Al culo. Vale, tío. De hecho... Lo podría apuntar por aquí. Nada, da igual. No hay problema, va. Igualmente. ¿Hubiera cambiado mucho eso? No, no hubiera cambiado nada. La verdad. Es decir... Me quedo solo cuando han pasado... 40 segundos de ronda. Vale. La verdad, vale. Ya está, no hay más. Está complicado, sin más. No pasa nada. Lo bueno es que cuando me han tirado las granadas no me han valido para una mierda. Porque como tienen tan poca hitbox... O sea, tienen tan poco rango de... De explosión. Es como suerte, ¿sabes? Me tiras de frente y me voy a quitar 30. Bueno, 30. Vamos a ver. Quitame un poquito. Vale. Hay demasiada mierda. Como hay demasiada mierda... 5 segundos para la incertión. Esto va a ser muy arriesgado, eh. Están aquí. Me voy a meter por aquí. Hay que localizar y desactivar una bomba. ¿Cómo es posible que un escudo tenga más rapidez o sea más rápido? Oh, bueno. Igual ni van a intentar romper, me imagino. Joder, hermano. La verdad es que tú sí también. Uf. Pues te digo una cosa. No se ha muerto. No se ha muerto de milagro el Sledge, eh. Tengo que revisar que la izquierda no está ni reforzado. Eh, pero esto es una locura, eh. O sea, es decir. Me cojo yo una plancha pesada para abrir esto y no han ni reforzado. Cuando el 90% de las veces está más que reforzado, tío. Vale. Ahora el Zenri viene por aquí y ya está. Es una locura, eh, la verdad. No sé si es el timing o qué es esto. Claro, ya me estoy... Un segundo. Estoy reclamando la pierna. Ahora sí, ¿no? Me tiene para dentro. Ay, el Sledge. Qué huevos tienes, amigo. Tiene huevos de... Mátalo, por favor. Mátalo. Sledge. O sea, Bleach, hijo. Es que encima tiene de verdad. Madre mía, tío. Va a venir una arriba. ¡Rebota, rebota! Que tu culo explota. Que si, venga. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues si acaso amarillas, eh, nos entramos por allí. Lo malo. Me voy a quedar que un rato. Hay tiempo de sobra, ¿vale? Es decir, me puedo meter por amarillas. Lo malo. Seguramente hay una mi Lucy, ¿vale? No tengo buen esto. Lo malo. Aquí no voy a poder entrar porque al momento que yo me meta, una persona va a seguir corriendo por arriba, ¿vale? 100%. En fin. Bueno. Vamos para acá, ¿vale? Es una pena, la verdad es una pena, tío. Bueno. Hostia, lo del Blitz escondido en la ducha yo esperando. Digo, Blitz, por favor, dale. Por favor, dale. Acaba con ese que está allí. Yo no puedo meterme porque tenía una a la izquierda y estoy totalmente indefenso. Tampoco voy a hacer mucho. Están disparándose allí, perfecto. No hay nada, vale. Tienen una cámara, eso sí lo sé. Tenemos una arriba, perfecto. Tengo que meter en un sitio. Tengo que meter en un sitio. Vale. Ahora sí que venga. Vale. Uno y uno. Me ha matado de frente. Tendría que haber hecho prefire, tú. Tendría que haber dicho prefire, lo mataba, eh. Es que mira, no estaba. Era. Mira cómo lo mataste, qué barbaridad. Hostia, vaya puto botado este tío, ¿no? O sea, por como se mueve, tiene necesidades muy bajitas. A mí no me lo estoy pasando, la verdad. No, no me importa. Es decir, estoy acostumbrado a jugar en series en las que morir influye mucho. Tema permadez, permadez extremo y tal. Y es como, bueno, ¿he muerto? No, no hay problema, ¿sabes? Me ha resultado muy loco, la verdad. Hace el glitch allí. Tiene que haber hecho... A ver, tengo una cosa. Aunque hubiera hecho prefire con el escudo, me hubiera matado al otro. Es decir, sabe que me estaban angulando uno por cada lado. ¿Sabéis? Y por la cara uno fuera para allí, corriendo en plan, vale, ok. ¿Y cómo que te la estás pasando bien? Yo me sentiría así. No sé, no sé, gente. Ya sabéis que... A ver, ¿me importa ganar? Pues me da un poquito igual. Es decir, si yo aquí estoy viendo... Que en el equipo no es que valga mucho, bueno, pues es lo que hay. Es decir, ya me he resignado. No es que sea... Joder, qué malos son. Bueno, pues sí, ya está. Me quedo 30 segundos solo y... O sea, perdón. Pasan 40 segundos y muere todo el mundo. Digo, pues vale. Igual que aquí, tío. O sea, me cojo un humo, perfecto. Ahí se puede hacer otra cosa. Cojo una pen, perfecto. El tema de las meluchis. Cojo justamente esto, porque mi idea es meterme, poner la plancha y poner ahí a hacer una brecha. Nada, no refuerzan ni eso. Digo, pues vale. Eh... Humos. Están acá abajo. Ok, ok. Vamos a hacer es perder tiempo un poquito aquí. Bueno, a ver, perder... Sí, perder tiempo. Me salió mal. Una pasada. ¡Corre, Goldito! ¡Corre! ¡Córale! ¿Estás punkis? No hubo un coño. Perfecto. Eh... ¿Esto por qué exactamente? No entendí muy bien eso de finca. Cuidado traseras. Vale. Esto que cochinote. ¿Estás aquí? No. Ya estamos muertos de finca que grande, tío. Una a mi izquierda metido, ¿vale? No vale para nada. Me cagaba vivo, tío. Eso es una locura, eh. Más. Ah... Tic, 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 tic. A ver... Y ahora... ¿Y ahora es cuando decido pulsearme? No, no, no decido pulsearme. No, no, no decido pulsearme. Son unos fraggers de cuidar los otros Pero normal, ya van haciendo esto Literalmente tres rondas seguidas Pues ya me contarás Tenemos algo para dar info Si acaso esta Si, venga vamos a intentarlo No, por ejemplo A ver, todas las partidas están para aprender Aquí yo aprendo que no tengo que jugar así Es decir, ¿por qué arriesgarme? ¿Qué gano realmente? Me voy a cargar al guarden Da igual, es otra persona más No tiene sentido que haya hecho eso Yo por ejemplo ahí, ¿sabes? Más de hecho, punto Todas las partidas siguen para algo Se gane de paliza o se pierde de paliza No tiene que haber hecho eso Ya hay punto ¿Te imaginas que remontan? O sea, que ahora mismo ganamos esta Es una locura como el equipo defensor No está mirando ni las cámaras, ¿eh? Solo queda un aliado No, el guarden no se ha ido de ahí Sigue estando todavía en la misma posición MT, MT MT Veis, lo he dicho No tiene que haber hecho eso Es decir, han quedado vivas Las dos personas con las que yo me estaba pegando ¿Qué sentido tiene que yo pique ahí? Cero Porque encima ha sido un prefer de mierda por mi parte ¿Por qué? Porque mientras iba disparando Me iba yendo Pero iba apuntando mal Sin más, ya está Vale, vamos a ver dónde ha ido el C4S Lo he dicho Vamos a ver los puntos que me quita Será 8 puntos, me imagino Está 8 puntos Lo he hecho Solamente nada La ronda número 3 Para ver qué ha ocurrido con mi C4, ¿vale? A ver si lo estaban viendo Si ha sido puro timing Que no han entrado simplemente Solo quiero ver eso Yo solo voy aprendiendo Donde me hacen spanking A ver, hay que aprender de todo, ¿eh? Muchas gracias, Rafi Muchas gracias, tío Le he dicho Gracias a todo el mundo que entra Para decir Oye, pues gracias por haberme ayudado En el juego A tal cosa O por que me has enseñado tal cosa Vale Le he hecho nada Un minutillo Y vamos para afuera Efectivamente Había de todo aquí Le he hecho Mira la vida Si esta es la vida La que se le había quedado Me imagino que sí 234, vale Ah Ves, lo sabía la maldita IQ De los cojones Es que también te digo una cosa Joder, ¿quién coño se coge IQ en 2024 en un arranque, tío? Qué barbaridad Claro, se ve en todo Nada, lo he hecho Lo estaban viendo Le estaban Baiteando todo Veis, lo he hecho Estaba baiteando Ves ¿Y la alarma? Ok Pero si no ha sonado Es decir, ha sonado para esto Pero no para mí Aquí le pego Ahí le quito esa vida Es que es insentido No Es decir No se ha escuchado la alarma Joder, ahora me gustaría ver ahí La repetición mía De por qué no se ha escuchado ¿Sabes? Es decir Aquí Aquí ya la ha roto ¿Qué? Mira Aquí la alarma suena No se escucha nada Pero sin embargo Sí se le escucha el disparo Absurdo, ¿no? Mira, vuelvo a hacerlo Es que no se escucha ni aquí Bueno, esto está más malo Bueno, pues vale Venga, va No pasa nada Pues sí, no se escucha ni alarma Clasificatoria Clasificatoria En fin La vida, amigos La vida El peor bug es cuando no se escucha Cuando plantan Pero sobre todo Errores de sonido, ¿eh? Errores de sonido O sea, sí que se escucha Sus disparos Pero no se escucha la alarma Que es mucho más aguda Ok, supongo My path, me imagino Culpa mía Vale, me gustaría jugar igualmente Con un montaña Lo malo Que es que al final Montaña Para que sea Bastante más útil El equipo tiene que actuar O tiene que Por lo menos durar Durar y actuar Por otro lado del mapa Es decir Si el equipo va pulsando Por un lado del mapa Va ganando por aquel lado Yo puedo ir por otro Tranquilamente haciendo lo mismo Ahora Si mi equipo está pulsando Por un lado Se te ha comido dos mierdas Me van a venir A atacar los cojones a mí Si el equipo muere Sea donde fuera Me van a atacar los cojones a mí Es decir O se hace de una manera O no se puede, ¿sabes? En fin ¿Se ha pillado? No, no Típico error Ay, Dios mío Por cierto ¿Cuándo será el evento de Halloween? Halloween, Halloween Yo como tal ya sé la fecha Pero no se puede decir de momento Hay que esperar a que salga pulga Me imagino Y ahí pues diré cositas Bueno, yo lo digo De aquí Ya puedo O sea, tendré drops De Doctor Curse ¿Vale? Los Halloweens Los Halloweens Pero bueno Ya tuvimos con ellos Es algo que me gusta ¿Vale? Porque están metiendo drops En los eventos Y ya tuvimos drops En los eventos pasados Esto me va bastante igual Un banco Me gusta Defensa Me encanta Me gusta Me gusta Le he dicho Que ya es como una rutina ¿No? Cada vez que hay un evento Tendremos drops Sí o sí Así que eso Vamos Tampoco hay que ser Un genio Vaya No sé Tío Estaba pensando La verdad Me he quedado bloqueado Podría haber quitado Podría haber quitado Dos mierdas Que no me quiten un montaña Por favor Lo van a quitar Me cago en su padre Tío Y aquí me da igual Voy a cogerme Vamos a ir a despacho Voy a cogerme un dog Para el tema de las copetillas La No Dog no No Un rook Este por ejemplo Voy a pillar un rook Alarma Me voy a quedar En la zona de ciber Estando arriba Defendiendo despacho Despachito Despachito Vale Listo Lo he dicho Me voy a quedar yo Por esta parte de aquí Me gusta bastante Defender esta zona Pongo el arma Justamente aquí En la escalera Y pongo el arma Justamente aquí En las ventanas Esto seguido Lo que hago Es ponerme a piquear aquí Este ángulo Justamente desde aquí Desde aquí Ángulo largo Me gusta Vale En la siguiente Smoke y abajo Me gusta Uff Hace tiempo que no juego Yo con la AP90 La verdad Pero no sé Ya no Soy un traidor En ese aspecto Siempre he sido de coger El La AP90 Siempre Y ahora ya es como que ¿Sabes? Armor guys Vale Vamos a reforzar por acá Necesitamos simplemente Un refuerzo nosotros El arma en las dos Por supuesto Fuera de cristales Aquí amigo Ábrime ahí si puedes Ábrime Y aquí también Abre Muy tarde Voy a cargar primero Por si acaso Prefiero estar reforzando Y con el arma cargada Van a tener esto reforzado Pero con el arma descargada Uno menos Es un bug Hay cegadoras Vale Esta está abriendo esta Acaba de saltar Pero no No Veamos No 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 Lo El botón de Spiral No tengo que pecarlo, eso me parece You guys coming from lane Stairs Me cago en su padre Qué pena, tío Qué pena, tío Qué fucking pena, tío Qué pena Qué pena No esperaba la tercera, tío Y ya cuando la tira ha dicho Pues ya no Tira una Tira dos Y luego tira la tercera Pero con varios segundos de diferencia Como Pues vale Ok Ok, ok, ok Buena limpieza igualmente Vamos a ir arriba igualmente Venga, va Misma defensa Si al final no Nosotros lo hemos hecho ¿Por qué este fin de año No iba el código de Neva? No iba Debería haber ido, eh Puede ser que se hubiera rayado Puede ser, pero No suele ocurrir, la verdad Ah, ya tengo renún con el Neva Para replantear el contrato A ver si me suben de sueldo Yo espero que sí, la verdad Pues bien Espero volver a A firmar el contrato con el Neva Para estar otro tiempo más con ellos Y de hecho A ver si me suben el sueldito ahí también Esto no va a ser Es el IE Prefiero ponerla Bien ahí No va a ser que se complique ¿Sabes? ¡Reforzando! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Pu, pu, 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 pu! Vale Tiene barbaridad No se muere esa, amigo Gracias, amigo Vale, venga Joder Me estoy todo aquí Todo el rato relajado La puerta doble Esta debería escuchar Ya se ha muerto, tío No me da mucha seguridad este equipo Hostias Hostias ¡Ay, me lo cargo! ¡Qué sentido cero morir ahí, tío! ¡Qué absurdo, tío! ¡Qué absurdo, coño! Y el equipo es una locura, eh ¡Qué absurdo haber muerto frente a la AAS, eh! ¿Y este por qué ya fue de 60? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Es que absurdo! No me ha gustado nada morir ahí, eh, la verdad No tendría que haber muerto Bueno, tener, tener Me acabo de cargar a uno El otro me va a hacer el refrag En caso de que ya lo sabía que iba a venir Y me quiten un smoke Un guarden, va Vale, quiero mirar Quiero mirar el coquí, la verdad Ah, ¿ves? Digo Este tío Quiero que es cobre de verdad O sea, este lo he visto jugar Creo que es cobre de verdad Lo que pasa es que va con Este Va con el smoke Y con el lesión Por tanto, la MMR se le sube O sea, a ver, cobre No sirve mucho porque sea Pero he visto Como ha jugado Y he visto Tres segundos de ronda No pertenezas a celos Ni pedazón Por eso tres segundos que he visto Esto, tío Y he dicho Digo, hostia Digo, foo de 60 Foo de 60 Cierra la campilla, por favor Hostia Vas a cerrar Vas tarde de cojones Puedes ¿Qué año por los de Hatch? No vas a Tío Yo o lesión Hostias Hostias ¿Cuál llevo? Eso no da igual Me cago en 10 Se ha pasado por aquí Y te has plantado Hostia, eres un hijo de Tigo Hostias Que ha pasado por encima Y ha pasado de eso, tío Va a poner un puto lesión allí Te hemos cerrado allí Estamos allí, vale No quiero estar defendiendo de aquí, tío Es que mira hasta el otro mundo, tío ¿Tienes un defuso, chicos? Hostias Es un poco loquete, la verdad Que esta gente esté aquí Es que mira, están los tres, tío Cubriendo absolutamente lo mismo Me he metido aquí porque tenemos la cámara activa Por lo menos que vea el pasillo, ¿sabes? Hit drop Hit drop Hit drop Creo que es ese El que queda, ¿eh? Sí, vale Mamá, hay que hacer el frágil aquí, por cojones Y tiras ahí eso La madre que te es puto pariótico Está tomando el culo, tío En gold, man Yo, ¿qué estás? Él está en Tachanka, en gold ¿Qué estás viendo? Sí No tiene sentido que se... Ahí, bueno, se queda ahí No, se queda ahí No, se queda ahí No, se queda ahí No, no, no No tiene sentido Cuidado aquí que te va a matar ahora Tienes dos putas luces, tío Espérate que al final Si nos morimos Estamos otra vez Es sin sentido de ronda Te lo cometo, ¿eh? Te digo que es sin sentido Me dice No, está con Tachanka ¿Qué estás mirando, tío? Eres un puto Tachanka Le estás cortando tu entrada Solo le queda una opción O puse al fuego Espera 10-15 segundos 10 segundos que se quite O va por otro lado Tío, ¿qué estoy mirando? Porque directamente Que se abre a tomar por culo Pero bueno En fin Quiero mirar Qué rango es el tío este Porque son todos del mismo estilo Tienes cero sentido, tú Eh, un glitch aquí No, demasiadas alturas Y no puedo cubrirme la cabeza Un as No me apetece un as Para aquí Van a estar arriba No lo sé Me apetece igual esto Quiero mirar Qué rango es este Voy a mirar un segundo Yo, gente Está muy alto, tú Vale Eh, voy a mirarlo Derriere, 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 punto Diamante, dice Sí, mis cojones Vamos 800 partidas Es un pedazo de plata De cojones, tú Qué locura 800 partidas 800 partidas Hostias Qué sigo Badadio Qué badadio 5 segundos Hay que localizar Y desactivar Una vez Voy a para allá directamente Este A ver si la rompen Simplemente arranque 2.0 Sí, sí Esa persona Es decir Esta persona Es diamante Pero no es diamante Porque se lo merezca A nivel de es diamante No es diamante Porque es un puto pesado Mete partidas 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 Todo rato Toma Ahí está Qué buenísimo Uy La música Perdón Se ha muerto otro Joder Me están tocando Un equipos increíbles Cuánto ha pasado 35 segundos Se me parece Una barbaridad Se han pasado 25 segundos Y ha muerto Todo el mundo Bueno 25 No, ha sido 35 segundos Tengo que romper Cascaditos Es mierda de camino Tío Nah Esto es una locura Tengo uno Tengo uno Justo Espera que ni la C4 No puedo hacer mucho Aquí ahora mismo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo es 1 HP Si, que todo esto lo voy a decir Si, mis cojones Vale Esta gente que son cobres de cojones Aquí es una locura, aquí si que el poder no voy a pasar demasiado Hay que mirar, suelto la ventana Ostia, si esta el sedas fuera Yo pensaba que esta aquí Vamos a escuchar de aquí, eh No, esta el sedas... Que coño es genitor? Debería ser esto, verdad? Ah, es esto de aquí Ostia, me hace cantero, tío Nada, no me venía pasando, hace falta morir aquí No se hace falta, si Pensaba que estaba el sedas en la escalera, tío Se han matado... Bueno, se han matado Lo han matado de Spankill a todos, tú Qué bárbaro Claro, pero eso da toda la vuelta... Enormida Pues ya están sedas aquí, no? Están sedas aquí fuera Sin una locura, tío Echas de menos el R6 antiguo Tipo 2017-2018 Me pasa que he dejado de jugar por esa nostalgia Echar, echar de menos No lo echo de menos, la verdad No lo echo de menos Personalmente, eh Un Flores Vamos a hacer lo mismo Si, al final ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer personajes? En total mueren todos en los primeros 30 o 40 segundos Tío, que ha sido eso? O sea, ha sido un minuto 25 En los 35 primeros segundos han muerto tres tíos Tres tíos ¿Por qué? Estaba haciendo... Por aquí Rapper se ha encargado Iba a hacer otro Rapper y se ha vuelto a morir Y digo, chicos, son gilipollas ¿Qué pasa? De allí, coño Esta gente que... Si se veis muy fan de alguien Pero, ostia No haces uno entre los tres, eh Te lo prometo, tío Dice, creo que lo mataron en la ventana Se le cayó el Sedax Pues puede ser hasta que se le quedara por aquí, sí Bueno, no lo sé Se le quedara por aquí enganchado o lo que sea Vale, vale, hasta abajo, gente ¿Selimos por aquí? No sé Tenemos que haber salido por aquí atrás Para ir por la... Por la mierda esta Ahí está Ahí no salió mal, vaya Vale, no pasa nada Pues suerte hicieron esas painas Para... Hacer todo mejor Mira, van despacito Vale, tiene mute Eso ya me bajo de bastante Ah, se ha metido a tope Muerto uno Increíble el apoyo ¿Dónde está muerto, tío? Escudo, hijo de... Vergas Quería ver si estaba esto... No Me voy a rendir, puto paquete de los cojones Careful Stairs, bitch Vale, tenemos... Vale, no, 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 es que... Sorry, what? X... X... Menos mal, tío Se va a matar, eh Mira esto Uff... Menos mal que se resetea, tú ¿Tenemos? Ah, vale... 1K solamente Mira haces cuatro prime Si tiene el Miro, ella haces cuatro prime Vale, cuatro para dos, espérate que se puede, eh Aguanta, 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 wait, wait Mira, se queda con la granada adelante, esta gente es una puta psicopatada, eh Último miembro de los enemigos vivo Cambio de cargador Eso es yo 100% vaya Está en 3% Está en 3% Está en 3% Menos un mal tú Igual que aquí, osea que sentido tiene como defensor Que no defienda servidor Cuando es un punto Tan, 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 tan clave Para no vender de primera Se han vendido de primera, nadie Se ha metido el bleach Como si fuera a su casa Siendo un sitio en el que siempre ponen trampas Ponen mierdas, ha ido mínimo dos personas Una que está detrás del servidor Y otra directamente en escaleras, el Cermen se queda quieto Luego, no sé, un poco extraño todo Vale, no creo que vayan abajo, eh La verdad, no creo Eh, me gusta ir con flores Aunque, bueno, a ver Es que realmente Bueno, sí, iba a decir ¿Puedo tocar una Twitch? Si me la quitan, no Vale, venga, va Una señor no, bienvenido Era buena época Tipo 2018 Había una comunidad No sé por qué no pudieron estabilizarse Con el crecimiento del contenido Bueno, con la creación de contenido ¿Sabes por qué? Nah, es que no quiero decir nada Pero Pudieron ganar mucho Y se quedaron pues donde están La verdad Que al final todos tuvieron que abandonar Buscar otro trabajo Buscar otro negocio Otra cosita Y todo politamente por Ego Literalmente por Ego Porque tú haces esto Yo lo hago y no me sale Te odio Literalmente Ah, tú haces un Haces un vídeo de mierda Yo lo hago más editado incluso Y no me ve nadie Te odio Literalmente Ego y envidia Ah, y han elegido otra vez abajo Pues ok Yo sé encima Imagínate que empiezas a hacer los vídeos Mucho mejor Que absolutamente todo Más editado Más de todo y tal Y dices No, es que ya Ahora sí que ya no puedo hacer nada contra ti Ahora sí que te odio Mira, ahora sí que han hecho aquí Han cerrado Serán gilipollas, ¿no? Ahora sí, eh Vale, vamos a empezar a quitar estas mierdas Ahora sí, eh Ahora sí que han hecho cositas De hecho nos viene abierto todo ¿Sentido? Bueno Vale, vamos a ver qué más había aquí Vale, alambres Dos alambres Dos alambres juntos No tiene sentido, ¿no? Vale Podría jugar en contra de este ¿Sabéis lo malo? Que a este tío me lo podría cargar Si no hubieran hecho Esa puta gilipollas Que han hecho ahí, ¿sabes? Que es de abril a la puta, vale Míralo, han hecho esto Vale 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 No hay piso Bueno, me voy a tirar seguramente el humo del smoke Tengo muy picado, eh Tengo muy picado, eh Voy a montar simplemente No sabía, tío Digo, quiero hacerle el baiteo Le meto con el drone Y lo dejo avanzar solo para delante Tiene un timing del averno, eh Mira que son malos como el puto demonio Me ha matado en notas que va 1-5, tío Bueno, iba a 0-5 Lo he dicho, malos como el puto demonio, tío ¿Simo con server, careful? Mira la Valkiria esa Recargando hacia arriba, hacia arriba, tú Muy buen amigo Es que no defienden nada Es una locura Red, dos chicos red ¿Holwi, holwi? P3, sí ¿Puedes? Ahí está No, puedes plantar ¡No! Oh, no lo he visto, tío Red, red, red No se ha escuchado hasta que ya estaba ahí, tío No, P3 No, P3 You can plant, you can plant No, no Por favor, vete a plantar Ahí estás ahí perfectamente A ver, está ganada, ¿no? No tienen que hacer tampoco mucho Simplemente que corten Ya está Ya está, bien Ibanez, ya está Ya está, perfecto Ya está Increíble De hecho, yo si fuera la A Me tiré a la izquierda Para que no me haga vuelva No huyas Hostias Menos mal Menos mal, tú Qué barbaridad Ay, Dios mío O sea, tenía una posición perfecta Da igual que sepa que estás ahí Da igual O sea, no tiene sentido Que te pongas a huir Porque más que nada Cuando tú huyes en esa posición Le das toda la ventaja Aparte para matarte Porque te ve entero Una vez que tú estás de espalda Y huyendo Encima es un salto Que después no puedes hacer nada En el salto En la animación Qué barbaridad Bueno En fin ¿Cuánto? Ay, Dios mío Por aquí no te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes